Hola, yo soy Bayron Franco, soy arquitecto, diseñador de iluminación y museógrafo. Hoy vamos a hablar de la relación de la luz con los espacios expositivos. Mi pasión por la luz empezó desde que estudiaba en la licenciatura, cuando entendí que la luz y el espacio arquitectónico van completamente de la mano y de cómo la luz podía potencializar la expresión de un espacio arquitectónico. Me enfoqué un poco en la museografía porque justo mi interés por el arte siempre estuvo como que muy latente. Actualmente tengo una firma de diseño que se llama Sun Atelier, que se enfoca en arte, en luz y arquitectura y de cómo estas tres se pueden conjugar para crear diversos espacios y conceptos. Y además colaboro en el Museo de Arte Carrillo Gil en el área de museografía. El diseño de iluminación primero es entender bien el fenómeno de la luz y todos sus componentes para una adecuada aplicación a un espacio expositivo. Y la aplicación de la luz en un espacio expositivo que está dedicado al arte implica entender bien qué se va a exhibir, qué queremos comunicar y sobre todo qué obras se componen dentro de ese espacio para poder conservarlas. Para hacer un proyecto de diseño de iluminación tenemos que considerar varias etapas. La primera sería el análisis del espacio y de un guión curatorial, la conceptualización de ese proyecto, la tercera el desarrollo del diseño que tiene que ver ya con toda la propuesta pues ya aterrizada como a planos, especificaciones, etc. Y la última pues ya sería la ejecución de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a implementar ya el diseño de iluminación. Esto es importante saberlo porque en el diseño de iluminación tenemos que tener en cuenta ese guión curatorial, pero también ese guión museográfico para nosotros apropiarnos de ese discurso y poder trabajar con ciertos conceptos que nos ayuden a potencializar el proyecto museográfico. Arquitectónicamente tenemos las columnas que son como la estructura del museo, pero museográficamente tenemos estos muros que propuso el museógrafo, que tiene que ver ya con la construcción de ese espacio, con la construcción de esas ideas y con la disposición de cada una de las obras. Entonces eso nosotros como diseñadores de iluminación tenemos que tomarlo en cuenta para entender cómo vamos a configurar el espacio y por lo tanto cómo se va a configurar ese diseño de iluminación. Es importante entender con qué luminarias contamos, con qué sistema de iluminación contamos y hacer también ese análisis, ¿no? O sea, si el espacio ya tiene un sistema de iluminación con el que tenemos que trabajar o si de plano vamos a proponer un sistema completamente nuevo. Y algo que es de lo más importante en un museo de arte es entender las obras, la conexión y de qué materiales o qué técnicas se conforman. Por ejemplo, si ven aquí hay cuatro obras diferentes de cuatro tamaños completamente diferentes, ¿no? Entonces esa composición de las obras pues tiene que ver con un discurso curatorial, un discurso museográfico, pero pues también con el campo visual, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar pensando en el público y en el observador y que brindemos un diseño y un espacio que genere una buena experiencia en el público. Hay obras que son muy sensibles y que necesitan niveles muy bajos de iluminación. Hay obras que son medianamente sensibles que resisten un poco más de iluminación y hay obras que prácticamente no son sensibles a la luz, ¿no? Porque resisten varios niveles de luxe. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos técnicas como papeles, fotografías, acuarelas, o sea, como estos objetos más orgánicos, necesitamos niveles muy bajos de iluminación para poder brindar una buena conservación de las obras. Lo que se recomienda regularmente para este tipo de obras que son sensibles a la luz son 50 lux. Cuando tenemos tal vez obras más como hoyos, frescos y ese tipo de materiales un poco más resistentes, como es el caso de la obra de David Alfa de los Siqueiros que se llama La explosión en la ciudad, que pues esta es una peroxilina sobre madera. Entonces, este material es más resistente que el papel. Aquí podemos llegar a un nivel de 200 lux, por ejemplo. Y aquí en esta sala no tenemos objetos tridimensionales, pero cuando contamos con esculturas como estos elementos que están hechos de metales, piedras, plásticos, cerámicas, esos tipos de elementos, dependiendo de su configuración, generalmente no son tan sensibles a la luz y pueden recibir de 300 lux hasta 500 lux, dependiendo de la composición de la obra. En el handbook o en las recomendaciones de la IES, pienso yo que es de las tablas más completas que he visto, pero también cada museo, cada galería o cada coleccionista debe ser muy consciente de cuáles son las obras que integran su colección y cuáles son sus necesidades, establecer sus propios niveles. Pensar en los recorridos museográficos también es parte importante en el diseño de iluminación. En un espacio expositivo se trabaja mucho con los remates visuales, entonces esos remates visuales tienen que ver con cómo estás caminando o desenvolviéndote dentro de una sala y de repente encontrarte con objetos, ya sea esculturas, pinturas, etcétera, que por su posicionamiento y su ubicación dentro de esa sala, pues te llaman visualmente. O también cuando nos encontramos con esquinas o con muros donde tenemos que dar la vuelta para seguir nuestro recorrido, pues también son puntos de fuga muy importantes que tienen que ver. Entonces la iluminación pues también tiene que trabajar con eso, con acentos, con remates visuales. En objetos tridimensionales, pues al ser elementos que tienen un volumen, tenemos que elegir muy bien cuál va a ser la dirección de las luminarias, cuántas luminarias van a estar iluminando ese objeto y qué tipo de sombras o qué tipo de contrastes queremos generar para la percepción de ese objeto. Entonces la elección de la distribución de la luz y la dirección de la luz es muy importante cuando hablamos de objetos tridimensionales. Recomendaría que se acerquen primero a entender qué es museología, qué es museografía, cómo entender todos estos conceptos tienen que ver con la teoría de los museos. Empezar a adentrarse en ese mundo de los museos. También entender muy bien qué hace un curador, qué hace un museógrafo, porque son personas con las que vamos a trabajar en todo momento y valorar su trabajo y entender bien cuáles son los procesos que están llevando a cabo. Existen muchas instituciones que tienen ya diferentes cursos de diseño de iluminación arquitectónica sobre todo, pero también enfocados más como en la iluminación para museos y espacios expositivos. Actualmente yo estoy dando un curso en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración que está especializado en la aplicación de la luz en museos y galerías. Hay diferentes cursos. Si les interesa el mundo de los museos y de la conservación, por aquí les estaremos dejando la página web y las redes sociales. Yo doy ese curso aproximadamente cada dos meses, entonces esténse atentos a la convocatoria. Ahí les estaré dejando las redes sociales para que puedan consultar. Y los invito a tomar estos cursos y que sigamos creciendo el mundo del diseño de iluminación. Nos vemos en los cursos. Vengan al Museo Carrillo Hill y reciban un gran abrazo de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!